Ella es tan bella, sí, como una estrella, sí Es una mujer perfecta para mí Desde que la vi, no he dejado de pensar en ella Es una mujer tan bella, que me tiene loco, loco, loco Aunque no me conoce, yo la amo sin tener Solo busco la manera de entregarle todo mi calor Cuando yo me vi pasar, el corazón me empachitó Y sentí como te uno, todo mi cerebro, todo mi mundo Tuviste la acariciada para que pueda sentir Todo lo que llevo por ahí dentro de mí Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Hermosa y la moncella, que ha mirado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Buscando alguna manera de llevarle todo su amor Porque ella es tan bella, tan bonita como una estrella Hermosa y la moncella, que ha mirado mi corazón Y la noche entera me la paso pensando en ella Buscando alguna manera de entregarle todo su amor ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Sue! Ringo, ringo, ringo ¡Osí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Se acuerdan! ¡21 Castro! ¡No, boludo, che! ¡Uh! ¡Uh! Cuidao con mi velita, cuidao con mi velón Si lo tocas te quemas, mejor lo prendo yo Cuidao con mi velita, cuidao con mi velón Si lo tocas te quemas, mejor lo prendo yo La otra noche en mi casa, te formo un bailón No me si no molesto, hoy me corto la noche Y todas las mujeres durante el apagón Me bebían a vidas, cuidao con mi velón Cuidao con mi vela, cuidao con mi velón Si lo tocas te quemas, mejor lo prendo yo Cuidao con mi velita, cuidao con mi velón Si lo tocas te quemas, mejor lo prendo yo Me decías cuando estábamos unidos Que si se terminaba lo nuestro, yo sería a otro infiel contigo No a mí, se terminó el billete Porque todo acaba entre nosotros No te asomes, te he demostrado que soy demasiado pobre No aparegas más por mi camino No sigues siendo por donde yo voy Espero que comprendas que una vez Que otra mujer domina mi corazón Perdiste la oportunidad de más ver Que a ti tan solo ha recibido dolor Pero si estás preguntando ¿Qué tiene entre ustedes? No hay comparación Mientras Ella es tan dulce Tú me tratabas como a un cualquiera Y ella me trata con delicadeza Tú me tenías encerrada en la casa Y ella me lleva a donde quiera que vaya Si sigo hablando, yo sé que no voy Porque entre ustedes no hay comparación ¡Hey! ¡Woo! ¡Oh Dios! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí, Juan Pablo! ¡Arriba, arriba, 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 che! ¡Buencho! ¡Mira los amigos, los legales, che! Cuando no estás soltero Siempre sé que goza Cuando no estás soltero Siempre sé que goza Se va para una fiesta Y a nadie le importa Se va para una fiesta Y a nadie le importa Piénsate que yo Por ti moriría Pero te equivocaste Gozo todo el día Piénsate que yo Por ti moriría Pero te equivocaste Gozo todo el día Y cuando no estás soltero Siempre sé que goza Cuando no estás soltero Siempre sé que goza Se va para una fiesta Y a nadie le importa Se va para una fiesta Y a nadie le importa Estás arrepentida Por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio Tú te lo perdiste Estás arrepentida Por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio Tú te lo perdiste Y ahora Bailo y ahora Gozo Y ahora Bailo y ahora Gozo Y ahora Bailo Gozo Bebo Estoy soltero Estoy sabroso Bailo Gozo Bebo Estoy soltero Estoy sabroso Oye Sube Arriba 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 Sube Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Sin mis manos atadas a tus pies Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Sin tu forma de ver todo al revés Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Ahora que sin dudar te dije adiós Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Alejar este abismo entre los dos Márchate y llora por mí Has perdido tu oportunidad Me engañaste y ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mí Si mi amor anda a llorar a él Y trágate tu dolor No viste más Ya no Hoy me marcho de tu vida Para no volar nunca más Y si te encuentro a mí Recuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Amor Besos, 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 besos Sabroso Te pasas cerca de mí No te das cuenta que ya Vivo pensando en tus besos La sangre me quema y me eriza en la piel No siempre tengo que hacer Para que sepas que yo Ya no soy más ese tonto Que el tiempo ha pasado y todo cambió Quiero añadir la forma Para que tú sintas Ese noche fuego Que voy a encender De tocar tu piel Sueño con esos besos en tu boca Que me vuelve loco a ser frenesí Sueño con esos besos en tu boca Quiero tenerte por siempre junto a mí Sueño con esos besos en tu boca Que me vuelve loco a ser frenesí Sueño con esos besos en tu boca No tengo miedo de confesarlo Porque al besar tus labios Quiero que estés siempre junto a mí Sueño con esos besos ¡Fuye! ¡Oye, oyero! ¡Ja, ja! ¡Hey! 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 ¡Pancho! ¡Oye, ma! ¡Buenito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, no, 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 no! Sueño con esos besos en tu boca ¡Sueño con esos besos en tu boca! ¡Uh! ¡Hey! Yo le confesqué en todo lo que ella quiera Yo le confesqué en todo lo que ella quiera ¡Ay! Y yo le doy todo lo que me pida ¡Y yo le doy todo lo que le gusta! ¡Qué lo que le gusta! ¡Qué lo que le gusta! ¡Qué lo que le gusta! ¡Es lo que le gusta! Que se lo mande Que se lo mande Que le manden el desayuno a la cama Que se lo mande, que se lo mande, que le mande el desayuno a la cama Yo se lo mando, yo se lo mando, yo se lo mando el desayuno a la cama Yo se lo mando, yo se lo mando, yo se lo mando el desayuno a la cama La que me domina, mami, mami, tú eres la que me La que me pone sal, soy el menos o comer, soy la que nunca es la vida Muchas gracias